Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, seré todas desentradas. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión robar, está amor, la gloria fue conmigo, y hay otra soledad, quedémonos aquí. Amor, nuestro canto es un poema sin final, que aquí podemos terminar. Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, seré todas desentradas. Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, basta de no decir el olvido, basta de amor sin esperanza, me entrega todo lo que ha sido desangrarse en ese hacer sin fe. Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, seré todas desentradas. Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, seré todas desentradas. Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, seré todas desentradas. Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, seré todas desentradas. Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, seré todas desentrásticas, me entrega todo lo que ha sido desangrarse en ese hacer sin fe. Gracias por ver el video